Música Por fin nos deshicimos de las conductoras principales Yes, ahora este es mi programa, es mi sección Este, me hacen señas obscenas aunque no lo crean, eh No digo nombres que se quede al aire, pero imagínense que Solecito es muy decente y Tichí es de lo peor Pero, este, estamos en esta sección que es leyendo el rostro Depende de las características físicas del rostro de las Personas nos podemos dar cuenta de cómo es Ella, ella lee la moda, ella dice a este se viste así porque Tiene esto, esto, esto Yo veo su cara y digo, ella es así, es así, es así Y ya veremos si sí o si no Este Y están nerviosas Vamos, vamos a leer el rostro a Feruca, Feruca, que fue nuestra Invitada, que nos habló de moda Y bueno, ¿qué le podemos decir a Feruca? Es una persona muy dedicada Alguien que le gusta mucho trabajar Pero tiene mucho como Poca confianza en ella El autoestima Es una persona muy vulnerable Le dice, no puedes y se lo cree Pero, lucha por Eres muy dedicada Muy trabajadora Este, inteligente No sabes cómo manejar las cosas Te ha costado mucho trabajo Lograr lo que tienes Pero, muy vanidosa Digo, por algo te dedicas a la moda Tus cómulos te delatan Este, los ojos chiquitos es de una buena amiga La gente de ojos pequeñitos es gente que sabe ser muy buena amiga La sonrisa tan amplia y es de mucha dedicación en el trabajo Este Un poco cerrada en cuestión de Mis ideas son mis ideas y así se debe de hacer Esto es lo que yo opino No te gusta mucho como recibir opiniones Eres un poco cuadrada en ese aspecto Este, no sé si se ría porque le estamos dando y diciendo sus verdades Y su mamá sí está viendo el programa y dice, sí, sí, así es Este El cabello, sí La gente que se alborota mucho el cabello es gente que Quiere sobresalir ante los demás Es un modo de querer llamar la atención Este, en general yo creo que eres una persona buena Muy trabajadora, muy trabajadora Aparte de dedicada a lo tuyo Trabajas mucho por conseguir las cosas Y noto que te ha costado trabajo Estás como en el proceso de llegar Pero hay mucha luz y yo creo que te va a ir muy bien Este, cierra tus labios Es buena persona, de verdad que sí Eres muy buena amiga Estoy seguro de que tus amigas son este Están muy contentas de que estés a su lado Porque eres de esas amigas que sabe escuchar Que da un buen consejo Que siempre Si quieren llorar tus amigas ahí estás tú Y no eres la clásica de Güey, te lo dije No de No, eres como la de Ay, ya mía Y te pones a llorar con ellas Eres muy sentimental Este Hay mucha bondad y mucha vulnerabilidad En tu persona Y eso es lo que yo te pediría Para cerrar este Este pequeño bloque Lo que yo te pido es que trabajes mucho en la vulnerabilidad No te creas todo lo que la gente te dice Ni bueno ni malo Muchas veces hay gente que te halaga Y que te dice cosas para llegar a algo De todos modos Y hay mucha gente que te dice cosas malas para destruirte No creas ninguna de las dos Simplemente cree en lo que tú eres En lo que puedes hacer Y vas a llegar bastante lejos Porque hay mucha luz en tus ojos Mucha, mucha luz Muchas gracias Chale, Gary Ay, qué bonito Y ahora Tu ángel Ahorita te voy a decir al final El nombre de tu ángel Está el don de desarrollar un sentido Como del olfato Pero no me refiero al olfato De eso de que Ay, güey es rico Y esas cosas, ¿no? No, como de esa fuese Andale No, no, no Es este El olfato que tienes tú Para predecir las cosas O de cómo es cada persona O si hay algún cambio meteorológico En la ciudad O algo así Eres de las primeras Que dice Se me hace que va a llover Y aunque el cielo esté súper bonito Y demás Al poco rato llueve O sea, tienes un don muy peculiar Este También te gusta mucho la música Este Todo lo que se refiere al arte La música Este El teatro Muchas cosas de esas Te gustan a ti Eres muy buena amiga Eres una niña muy, muy dulce Este Pero a veces Tiendes mucho a deprimirte Por favor, no hagas eso Yo te visualizo Como alguien Que se toma las cosas muy personales No te tomes tan a pecho Trata de fluir siempre Con los problemas Porque los problemas de otras personas Te los tomas como si fueran tuyos Y eso no está bien Tus angelitos Te mandan Que hagas un decreto Que dice Mi camino Es una serie de escalones Para progresar Y lograr mayores éxitos Realmente vas a lograr muchas cosas Si tú te lo propones Échale muchas, muchas ganas También Visualizo Ahí que traes un problemita con mami Abrázala Dile que la quieres mucho Dile que la amas Y escucha sus consejos Porque los consejos de las madres Créeme que siempre son los mejores ¿O no, Misa? Y bueno Tu ángel se llama Eyacel ¿Qué? Eyacel ¿Qué dijo? Suscribimos ya Y este El decreto para el día de hoy No nos asusten producción ¿Cuántos nos quedan? Tres Tú échale A gusto y destellada Soy la dueña de mi vida O el dueño de mi vida Atraigo hacia mi vida Relaciones de amor Satisfacción Y felicidad Ese es el decreto de hoy ¿De hoy jueves? De hoy jueves O sea, en general para todos Para todos Decretémoslo Bien fuerte y bien querido Bien dentro y bien fuera Y este ¿Qué más, Jessy? Nada más Nada más Bueno Pues este fue el primer programa Nuestra primera sección Ya saben Si quieren saber cómo es una persona Envíenos su foto Y si quieren saber quién es su ángel Igual Mándenos sus datos Fecha de nacimiento Día, mes, año Y Jessy con mucho gusto Les dirá Y sobre todo lo que quieren saber De su ángel Lo que quieran saber de él Díganmelo Y yo con mucho gusto Se los voy a contestar Y yo de quien quieran saber Cómo es Se los diré Vamos a destruir a todo México Es genial Ya Nos tenemos que ir a corte Regresamos Muchísimas gracias a Feruca Que se prestó para Esta Esta lectura De rostro Y a Evelyn Igual un saludo Un beso Y regresamos Gracias Gracias